¿Cómo está la cosa? ¿Cómo se habla para, comadre? No tengo ningún tipo de relación con él. ¿Ni hablan? Para nada. No, nosotros yo no tenemos... Pero usted es una mujer europea, una mujer madura. Pero el tema... Tiene una hija en común. Sí, tiene 100%. ¿Por qué no nos sentamos en la mesa del diálogo y ya cuántos años tienen ustedes dejados ya? Estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que ya vamos en marzo. Creo que vamos a cumplir cuatro años. Oye, cuatro años. Cuatro años ya. Parece que fue ayer. De verdad que el problema no soy yo. Nunca lo he sido yo. Se lo puede preguntar a él o si alguien le va a hacer una entrevista. Yo no tengo ningún tipo de problema con él. Para nada. Él decidió hacer su vida por su lado. Y yo respeto al 100% eso. Yo estoy haciendo mi vida también por igual. No sé por qué, por cuál razón. Porque si yo fuera una de esas mujeres que se meta en su vida. O sea, que tú ves que hay mujeres que viven molestando, llamando, haciéndole la vida imposible. Pero yo no hago nada de eso. Yo no lo busco para nada. No lo llamo. Cuando salgo del país o así, yo tengo que coger el teléfono de Charlotte y llamarlo. Yo no lo tengo él en mi teléfono porque él me bloqueó. Yo no sé por qué, porque te vuelvo y te repito. Yo no lo molesto. Los otros días, inclusive, me parece cómico. Yo me reí muchísimo con eso. Él, después de unos tres, cuatro meses que él no veía a Charlotte, la llamó en la noche y le dijo, ah, mira, mañana voy al colegio a buscarte. Y Charlotte me dice en la noche, porque yo nunca la he puesto, pero si él llama ahora, que él quiere buscar a la niña mañana, la ve mañana. Si él dice, la quiero ver en una semana, la ve cuando él quiera. Yo nunca le he puesto como, como nunca se la he puesto, como dicen aquí en China. Como que no. Siempre cuando él la quiere buscar a mami, mira, papi, me llamo, me quiere buscar. Todavía no hay problema. Entonces, Charlotte ese día se iba a llevar el celular al colegio por el tema de que ella siempre se mantiene en contacto conmigo y así, como él la iba a recoger del colegio. Y no se llevó el teléfono. Yo lo encontré ahí en la mesa del comedor y veo su celular y digo, diantra, la niña no se llevó el celular, déjame llamarlo a él para ver si él la va a buscar siempre o no. Cuando llamo, él contesta, él piensa que es la niña. Dice, él, dime, Chechi. Y le digo, no, no, Chechi, mira, la niña dejó el teléfono en la casa, déjame saber si la vas a buscar al cole, si no, para yo ir y buscarla. Y me dice, sí, Chechi, ya yo voy ahora mismo, voy a salir para allá a buscarte. Llego en cinco minutos, mira. Cuando yo escuché eso, yo nada más dije, está bien. Y le cerré porque yo entendí. Es una buena hora, padre, entonces usted. Él me habló a mí como que yo era Charlotte. Entonces, después, después, oye, Teta, después, él llama y dice, voy para allá con la niña a buscar el teléfono con ella, para la casa. Le digo yo, está bien. Pero cuando él me llama de nuevo, yo le digo, no, pero la verdad que tú eres un charla tan grande, le dije. Se lo dije así, mimito, y al que me desmienta, si yo estoy hablando mentira. Le dije, la verdad que tú eres un charla tan grande. Porque, ¿cuál es el problema si tú estás hablando conmigo y yo te estoy llamando para preguntarte si vas a buscar la niña o no? O sea, le dije, ¿por qué tú estás haciendo tu vida y yo estoy haciendo la mía? O sea, no, no entiendo, de verdad. Ya Chechi ya va para adolescente. Chechi sí, va a cumplir diez años. ¿Por qué usted no toma la iniciativa de dejar a Dalisa y decirle, mira, vamos a hablar, que ese ya es hombre tuyo. Vamos a soltar esto. Yo quiero que cenemos un día en familia, en Navidad. Estamos perdiendo el tiempo. Porque se está perdiendo el tiempo, señores. Porque me irrespetó, me faltó el respeto y nunca, nunca, o sea, cuando él y yo nos separamos, el comportamiento de esa persona era como que, como que ella era la esposa, había sido la esposa y yo era la amante. O sea, fue así, fue así que se vio. Entonces, que ella quería como, entonces, a quien le tocaba eso era a él llamarme y decirme, mira, fulana, está pasando esto, esto y esto, ven, vamos a reunirnos, vamos a hablar, pero no hacer todo ese show mediático que... ¿Pero usted le baja si le llaman a usted, comadre? No sé, ahora mismo, no sé. Yo siempre he dicho que si él tuviera otra pareja o 20 parejas más, yo no tuviera ningún problema, serían mis mejores amigas. Ahora, quizás si me pide perdón por lo que hizo, no sé, lo pudiera considerar, pero me faltaron demasiado respeto y se burlaron demasiado y eso, eso es algo, me trataron de hacer mucho daño en su momento. ¿Cómo está usted ahora mismo, sentimentalmente? Si tiene que llenar un formulario, usted. Ahora mismo, para serte honesta, soltera, pero con muchos pretendientes. Muchos pretendientes. Muchos. Estoy ahí eligiendo, a ver, estoy depurando.